Muy buenos días, ya a 8 y media de la mañana la temperatura actual en los 25 grados, ahí va en aumento, por eso de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en los 27 grados con un cielo totalmente despejado, alcanzando una máxima hasta los 35 grados, ya se siente un poco menos el calor, ya es lo último de la canícula se podrá decir, y ya para finalizar el día de hoy, por si usted tiene planes, porque pues ya casi es fin de semana, nos vamos a encontrar en los 30 grados, y déjeme le cuento que pueden presentarse de manera ocasional un chubasco ya por la noche, así es que no hay que descartar la probabilidad, mañana viernes un cielo seminublado con mínima de 24, máxima hasta los 35 grados, sábado y domingo ya habíamos comentado que se iban a hacer presentes estas lluvias durante este fin de semana, mínimas entre los 23 y los 24 grados, alcanzando máximas entre los 34 y los 35 grados, así es que si usted ya tiene planes este fin de semana, para que lo tome en cuenta y se prepare. Para la semana entrante, habíamos también comentado que se podrían hacer presentes las lluvias, hasta ahorita se han descartado, pero tampoco hay que descartar la probabilidad de que se puedan hacer presentes durante la semana entrante, mínimas de 23 grados para la próxima semana, máximas entre los 35 y los 36 grados, escasa nubosidad para martes, miércoles y jueves. Y ahora vámonos a ver cómo está la calidad del aire, que se encuentra de manera buena la mayor parte de la zona metropolitana, se había encontrado de manera regular la mayor parte, ahorita de manera regular se encuentra San Pedro, San Bernabé, San Nicolás, Iapodaca y García, las demás partes se encuentran de manera buena, las alergias que se pueden hacer presentes, ahorita no presentan ningún nivel de contaminación, para la calidad para respirar es buena también. Vamos a pasar al resto del estado, Lampazos, Pesquería, China y Linares, mínimas entre los 24 y los 25 grados, alcanzando máximas entre los 38 y los 39 grados, se hacen presentes las lluvias para Galean y Doctora Arroyo, mañanas frescas entre los 13 y los 15 grados, alcanzando máximas hasta los 29 grados. Y ahora sí, vámonos a pasar a Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Monclova y Torreón, mínimas entre los 24 y los 25 grados, alcanzando máximas hasta los 39 grados. Ponga mucha atención porque se presentan lluvias para Saltillo y Arteaga, así es que para que tome sus precauciones mínimas entre los 17 y los 18 grados, alcanzando máximas entre los 28 y los 29 grados. Y ahora sí, vamos a pasar a Tamaulipa, observamos valores similares, se habían presentado lluvias el día de ayer y antier en diferentes localidades, el día de hoy no se reportan lluvias, escasa nubosidad para Matamoros, la mayor parte es cielos despejados, mínimas entre los 26 y los 27 grados, alcanzando máximas entre los 38 y los 39 grados. Vámonos a pasar al territorio tejano, también se habían estado presentando lluvias, el día de hoy se descarta la probabilidad de lluvia. Dallas, Austin, San Antonio, Laredo, Houston, Roman, Macale, Brosly, mínimas entre los 26 y los 27 grados, alcanzando máximas entre los 38 y los 39 grados y escasa nubosidad para diferentes localidades. Hasta aquí mi reporte y yo vuelvo más adelante.